hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 tigres recibirá a columbus creo recordemos que en la ida los felinos llegan con ventaja a la vuelta tras haber marcado el gol de visitante en el lower.com field sin embargo la notación del veterano andré llenar no fue suficiente para conseguir la victoria ante el columbus ya que diego rossi fue el encargado de igualar el marcador uno a uno tanto los tigres como el columbus son dos de los mejores equipos de fútbol en sus respectivas ligas este partido está programado para el día martes 9 de abril a las 6 y 45 de la tarde hora de mexico ahora halan quiere ir al real madrid el delantero noruego le han dado una vuelta a su decisión sobre llegar a españa ya que de acuerdo a información del diario as tiene más intenciones de ponerse la camiseta del real madrid antes que la del fútbol club barcelona para el 2025 ojo que semanas atrás se escuchó que el cuadro sugrana era su primera opción e incluso su agente ya se había reunido con deco tal parece que la inestabilidad económica del club y que no es favorito para ganar champions es lo que le hace dudar cabe resaltar que de acuerdo a la información desde varios medios ingleses hay una cláusula de erling haaland en el manchester city que si lo busca un equipo grande este europa deberán pagar 75 millones de euros en lugar de 165 kilos por su pase si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo